Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Nos encontramos aquí en el puente rojo De los santos, eh Eh, pero que hacéis una valla, tío O sea, te ponen una rampa aquí en medio y te ponen Me ha asustado y todo, tío Vale chicos, en caso de Dani De verdad que se llama el puente rojo, pues Pero quiere darle para adelante para que elita, es que de verdad, tío La gente así, yo te lo juro, es que de verdad, tío La gente, es que esta gente, y encima me cae aquí arriba Es que tío, es que En serio, es que no me lo puedo creer, de verdad Lo he dicho, me diré, Dani, en serio se llama el puente rojo Pues no lo sé Pero como es rojo, pues yo lo llamo el puente rojo El caso es que hay que coger por aquí arriba del puente este Y no sé por qué Porque bueno, si ponen un puente por ahí Será para cogerlo por abajo, pero oye Que si a la gente le gusta complicarse la vida poniendo rampitas Por aquí, pues perfecto, ojo, vale, vale, vale Voy cuarto, hay un tío que me ha troleado Que ese tío, pues obviamente No se va a ir de rosita Porque la gente que trolea, pues Se va de la crew Así, tal cual Madre mía, eso ha sonado muy de película en plan En plan cuando, como a ver, por ejemplo en Walking Dead Cuando empulsan a alguien del grupo o algo Vale Es que acabo de ver un episodio de Walking Dead, ¿sabes? Así que bueno, da igual Déjame tranquilo Vale, el caso es que Uf, vale, vale Voy tercero Estoy diciendo cosas sin sentido y a la vez Concentrándome porque sé que puedo ganar Y sé que puedo remontar Ojo que me la... Uf, vale, vale Que bien está saliendo esto Ojo Vale, nos ponemos en Tercera posición Vale, creo que iba a segundo No sé por qué Ah, vale, vale Aquí delante tengo dos tíos Perfecto Vale, y todos se la lían Perfecto Ojo, 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 ojo ¡Pam! En tu cara Vale, perfecto, chicos Es el momento de doblar aquí Ok, ok, ok Aunque antes me la hayan liado Ahora el karma actúa y... Y me va a dar la oportunidad de remontar Vale Última huelda, chicos Última huelda, sí, tal cual Este tío me la va a liar Ay, Dios mío Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Simplemente me falta el tío de aquí delante Que si lo pillo Venga, este, este, este Que está aquí delante, tío Además creo que es el que antes me troleo O sea, le tengo unas ganas a este hombre De verdad, o sea Como lo tenga Ahí en plan Espérate, espérate que me caigo Espérate que... Vale, el tío se la ha pegado Vale, perfecto Además el tío se la ha pegado Y no puede salir de ahí porque... Como no pasan los topes eso Pues no puede salir porque hay container Cubriendo la salida Por lo tanto Podríamos decir que acabo de ganar la carrera No, o sea, tampoco tanto, ¿sabes? Pero... El caso es que a lo mejor... Puedo ganar la carrera Vale De momento Vamos bien Estuve primero y voy solito Vale, vale, vale Cogemos por aquí con cuidado este Ahí está Pillamos el punto Perfecto Vale, chicos Esto se encamina muy, muy bien Saltado por aquí ¡Ojo! Bueno, chaval ¡Colisión aérea! ¡Atenemos! ¡Espera de pasar control! ¡Socorro! ¡Socorro! Vale, chicos, tranquilo No pasa nada No pasa nada Vamos, vamos, vamos Hay que saltar justamente cuando No hayan saltando por el otro lado Me diréis, Dani ¿Y cómo sabes tú si estás saltando por el otro lado? Pues por el minimapa ¡Ojo! ¡Oh! ¡No te caigas! ¡No, no, no! ¡No, no, no te caigas! ¡No te caigas, Dani! ¡No! ¡No! No me lo puedo Verás que me ganan, tío Verás que me ganan con la parguelería ¿Qué es la parguelería? Pues no, no es una pastelería Es la acción que hace un parguelazo, ¿sabes? La parguelería Eso es nada Pastelería y papelería al mismo tiempo ¡Dani, tío! ¿Quieres dejar de caerte, maldito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me lo paso! No, no me lo paso en la vida, tío Me cago en todo, tío Nada, que me ganan Que me ganan Que me ganan Por hacer el parguelo El parguelo Ojo, ya voy tercero ¿Has visto tú, tío? Nada, que me ganan Que no, en serio, que me ganan Mira, 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 mira Me ganan Que no, tío Me ganan Es que, tío, de verdad Es que soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Es que no hay más, tío No hay más ¡Dani, tú! Soy tonto, ya está, tío Es que, de verdad Vale No, me ganan Que me ganan, que me ganan Faltan cuatro puntos de control Y ahora me lo paso, ¿sabes? Cuando ya voy tercero me lo paso Es que nada, tío Y terminan Quiero la revancha No, quiero la revancha, tío De verdad Que esto no... Que, tío, de verdad No entiendo cómo puedo quedar así de más ¡Ojo! Vale Vaya otro lado Como voy a meter Cogemos este otro puntito Y la meta está aquí Vale, mira, chicos De verdad O sea, ojo, ojo, ojo Mira, mira, mira Uy, jugaría que he entrado yo antes Bueno, da igual En caso de que quiero la revancha Ya, y la quiero ya Vamos allá, chicos Última Me cago en todo, tío Empezamos bien O sea, empiezo pum Me he pegado un tortazo por atrás Me cago en todo, chaval Vale, chicos Le he puesto una vuelta O sea, una vuelta Sí, sí, tal cual Esa es lo que Dios quiera Vale, aquí todo el mundo se va a comer la valla Es que la valla Está es como una ilusión óptica, tío Está ahí, pero no se ve, ¿sabes? Vale, en caso Mira, todo el mundo se la pega Perfecto Me parece un detalle bastante correcto Saltito por aquí Ojo, 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 ojo Que vamos primero Ay, Dios mío Vale, hay que ganar Vale, este tío también se la pega Perfecto Pillamos punto Vale, chicos Hay que ganar Hay que ganar Venga, vamos, vamos, por favor No la caes O sea, no la caes como antes Ahora Hazlo bien, tío Simplemente tienes que saltar por ahí Y pum Caer encima de la rampa Sin caer Donde no tienes que caer Qué bien me explico, tío Increíble Vale, vamos, vamos, vamos El puente rojo, mi amigo Me cago en tu papi, chaval Doscientas mil veces, de verdad El tío del Entity me tiene hasta los pelendengues Vale, ahora lo otro Uf, chaval No mal que lo he esquivado Vale, ahora tenemos que saltar Por la parte derecha, ¿sabes? Porque si saltamos Mira que salta por aquí, creo O no, no sé, no sé Creo que por aquí Un poquito a la derecha Ahí, ahí Perfecto, perfecto, perfecto Vale, bien, lo tenemos, lo tenemos Nos faltan cuatro puntos de control Vamos Vamos, 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 vamos Vale, tres puntitos Ay, no la caes No, no O sea, no me pueden ganar la vida A la velocidad de la luz Para pillarme Y eso es totalmente imposible Así que Aquí tenemos la meta Hemos ganado, chicos Hemos ganado Sí, sí, sí Y esto hace que yo me sienta bien ahora mismo Bueno, chicos Pues esto ha sido todo el video Deja un like por el video Si os ha gustado 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 Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau